A solas tomándome un doce, me puse borracho haciéndote unas canciones Aquí en mi habitación pensando en mis errores y esperando que las colme de soluciones A solas tomándome un doce, me puse borracho haciéndote unas canciones Aquí en mi habitación pensando en mis errores, esperando que el alcohol me den soluciones No voy a entender si quieres alejarte, yo no tengo remedio y tú quieres cambiarme Lo mejor es que te vayas y no regreses, lo mismo que tú me pediste un par de veces Anoche llego y me encontro solitario, ya no tengo cerveza y tampoco cigarros Quisiera regresarlo si hace el calendario, para remendar el daño que he provocado Todo se jodió por mi decisión, me dejé llevar por mi dolor Nunca voy a olvidar cuando te hice el amor y cuando me recibes desde tu balcón Y échale sentimiento viejo Yo sé que tengo el alma cara Nunca voy a venderla aunque quiera encontrarla Prefiero dártela a quien bandeja de plata Y es por eso que te he traído esta serenata La noche llego y me encuentro solitario Ya no tengo cerveza y tampoco un cigarro Quisiera regresar los días del calendario Para remendar el daño que he provocado Todo se jodió por mi decisión Me dejé llevar por odio y dolor Nunca voy a olvidar cuando te hice el amor Y cuando me recibías desde tu balcón Oh, 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 oh No, oh, oh, oh CC por Antarctica Films Argentina